Desde hace unas semanas, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, se ha comportado como una jueza implacable de todo lo malo que sucede alrededor de la vida política poblana, pese a que no tiene calidad moral para hacerlo. En esta ocasión, Huerta Villegas lanzó una crítica al Instituto Electoral del Estado de Puebla, haciendo también un llamado para que los consejeros electorales se reinventen y tengan un mejor desempeño en futuras jornadas electorales. En este tenor, exigió al órgano electoral corregir los errores que tuvo en el pasado, no sin antes lanzar la amenaza de que Acción Nacional pediría que el proceso electoral de 2024 sea organizado por el Instituto Nacional Electoral en lugar del Instituto Poblano. Aunque es una realidad que el Instituto Electoral del Estado de Puebla no se ha comportado a la altura de la vida democrática poblana, Genoveva Huerta Villegas no cuenta con la calidad moral para hacer este tipo de críticas, pues Acción Nacional vive una de sus peores crisis gracias a su deficiente labor como dirigente estatal. Antes de exigir a otros que reconozcan sus errores y los corrijan, Huerta Villegas bien podría comenzar por aceptar sus equivocaciones al frente del PAN, donde solo ha sembrado en ojo de la militancia, fracturas y una falta de credibilidad que podría pasar de factura en próximas elecciones. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.